El sector agrícola pide que Motril cuente con una conexión ferroviaria con el eje interior o litoral al ser una infraestructura vital para exportar los productos locales al resto de Europa. Almería lo va a tener y lógicamente será una ventaja competitiva que ellos van a tener con respecto a nosotros. Es responsabilidad por un lado del lobby empresarial y por otro lado también de las instituciones políticas de reivindicarlo e intentar conseguirlo en el futuro. Bienvenidos a Diario Comarcal con este. Todos los sectores económicos motrileños piden que exista una conexión ferroviaria por tren en la ciudad. En unos momentos les ofrecemos los argumentos que esgrimen agricultores y empresarios para tenerla. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El solar municipal entre la Rambla de Puntalón y la Avenida Porvenir se convertirá en una pista multideportiva. El Parlamento andaluz admite a trámite una proposición de ley contra la pobreza energética presentada por Motril al Muñecar y otros 24 municipios. El Centro de Participación Activa de Mayores de Motril elige como nueva presidenta a Francisca Pérez. La autoridad portuaria saca concurso a la asistencia técnica para la redacción de proyectos, seguimiento y dirección de ejecución de obras de edificación en la dársena local. El sector agrícola pide que Motril cuente con una conexión ferroviaria con el eje interior o litoral al ser una infraestructura vital para exportar los productos locales al resto de Europa, tal y como quedó reflejado en la exclusiva que ayer les ofreció el programa Sector Primario, que Telemotril volverá a emitir el domingo a las 8 y media de la tarde y el lunes a las 3 y media de la tarde. El gerente del grupo Lacaña, Jesús García, incidió en que se trata de un proyecto estratégico para el desarrollo agrícola, turístico y comercial de Motril. Para nuestro sector, que es un sector exportador y fundamentalmente a Europa, el transporte de nuestras mercancías es fundamental. Actualmente casi el 100% de nuestro transporte es vía carretera y lógicamente por coste y sobre todo por operatividad en la logística hay muchos momentos al año de que es difícil realizar esa labor. El contar con un corredor ferroviario donde te permitiera transportar grandes volúmenes a cualquier punto de Europa, pues la verdad logísticamente nos daría un potencial muy importante. Yo creo que sería fundamental. Por su parte, el gerente de la cooperativa PROCAM, Fernando Martín, comentó que la infraestructura generaría un gran impacto económico en la comarca de la costa tropical. Yo creo que el impacto económico sería brutal, por tres motivos fundamentales. El primero es porque estamos acortando el tiempo de tránsito de la mercancía desde aquí hasta nuestros mercados de destino y eso supone más frescura y más calidad de nuestros productos. Otro tema fundamental es que el transporte combinado con carretera, ferrocarril, al final es más barato que el exclusivo de carretera y eso al final tiene un impacto directo en la cuenta de resultados del agricultor. Martín añadió que el transporte ferroviario también es mucho más respetuoso con el medioambiente, algo que valorarán los consumidores europeos. El transporte por ferrocarril es más eficiente energéticamente y por lo tanto más respetuoso con el medioambiente. Esto, aunque parezca una tontería, lo tienen muy en cuenta nuestros clientes finales, los consumidores centroeuropeos y sería por lo tanto una potente herramienta de venta para nuestros productos. García insistió en que el proyecto es necesario para el sector agrícola motrileño para poder competir en igualdad de condiciones con los agricultores almerienses. Almería lo va a tener y lógicamente será una ventaja competitiva que ellos van a tener con respecto a nosotros porque no vamos a tener esa posibilidad de ser un centro logístico, además de distribución, contando con un puerto, para no solamente ser productores, sino también ser un referente en cuanto a la logística de cualquier producto que pueda entrar a nivel europeo. El gerente del grupo, La Caña, argumentó otra ventaja más del transporte ferroviario, que acortaría los tiempos de entrega. En nuestra logística es fundamental eso, es conseguir que el producto que el agricultor está recolectando pues hoy llegue lo antes posible al consumidor. Cada día, cada hora que podemos conseguir de ponérselo al consumidor y que llegue antes, pues lógicamente estamos haciendo que llegue en unas condiciones de calidad mucho mejor. Es evidente que en un transporte vía ferrocarril vamos a conseguir adelantar, adelantar ese tiempo que necesitamos para que el consumidor tenga el producto a su disposición. Por eso sería fundamental. Para finalizar, García insistió en la necesidad de un pacto por el ferrocarril en Motril. Es evidente que para que un proyecto de esta envergadura salga hacia adelante, todos tenemos que aportar lo que se pueda. Y al final, si la política hace que un proyecto vaya hacia adelante, un proyecto como este, es porque vea que una sociedad está unida, de que los agentes sociales, tanto a nivel empresarial, político, social, pues todos están unidos y defienden un proyecto como este. Tenemos la experiencia de la autovía. Tardamos muchísimos años en tener unas comunicaciones medio decentes y yo creo que es por falta de unión y por falta de estar todos organizados defendiendo un proyecto. Por su parte, Fernando Martín concienció a la sociedad motrileña para que reivindique esta infraestructura porque será la única forma de que el proyecto sea una realidad. Este es un tema importante, muy difícil de conseguir, pero es responsabilidad, por un lado del lobby empresarial y por otro lado también de las instituciones políticas, de reivindicarlo e intentar conseguirlo en el futuro. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, ha reivindicado la conexión ferroviaria del puerto de Motril para que forme parte de la estrategia europea que permitirá la unión de las zonas logísticas portuarias. La portavoz ha manifestado que no se puede hipotecar de nuevo el desarrollo de Granada porque es el desarrollo de Andalucía Oriental. Según García, la Junta va a estar para reivindicar al Ministerio de Fomento esta conexión ferroviaria, pero también para colaborar con lealtad institucional con el Ejecutivo Nacional en el citado proyecto. Para García, Motril tiene una oportunidad con el Plan Estratégico Transeuropeo, que sí plantea que el puerto de Motril figure en esa conexión, tal y como aparece en otros puertos españoles. El Anejo de Puntalón contará con una nueva pista polideportiva en la primavera del año que viene. El nuevo equipamiento estará ubicado en una parcela municipal en la entrada al núcleo de población desde Motril. Las obras se desarrollarán durante tres meses, según explicaba la concejala de mantenimiento Gloria Chica. La actuación se llevará a cabo con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario y en ella trabajarán en total 360 personas. Además, el objetivo es dar respuesta a una de las demandas de los vecinos de la zona. Se va a hacer una actuación consensuada con los vecinos. Lo que se va a hacer es, pues, esta zona que pega aquí es un jardín, que sería cinco metros, y al otro lado se va a hacer una pista con las medidas estándar de fútbol sala, multideportes, fútbol y baloncesto. Es que los vecinos nos reunieron muy con ellos y dijeron, pues, se iba a hacer en principio un jardín y una pista pequeña, pero nos pidieron una pista en condiciones grandes para hacer partidos y a lo mejor, no sé, parece que quieren montar una liguilla o algo así. Gloria Chica ofreció más detalles sobre el equipamiento. El coste de la obra son unos 87.000 euros aproximadamente y el plazo de ejecución unos tres meses. Ahora mismo está hormigonando la cimentación del perímetro para poner el vallado. La concejala explicó que, además, se llevarán a cabo otras mejoras en la zona. Además de la obra que consiste en esto, pues, se van a hacer algunas mejoras puntuales que nos han solicitado, que a la marcha de la obra, como colocar una fuente para que los niños beban agua. Había una zona de pipicán con piedras que también se va a eliminar y van a arreglar un poco los árboles del entorno. La Mesa del Parlamento ha calificado favorablemente y admitido a trámite una proposición de ley contra la pobreza energética, presentada por 26 ayuntamientos andaluces, entre ellos el de Motril y el de Almuñeca. Esta iniciativa se justifica en que la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica se une la subida de precios de los suministros energéticos, que ha agravado la situación, según el documento presentado por los consistorios. En el preámbulo de la proposición de ley, que consta de 14 artículos y varias disposiciones, se señala que, sin perjuicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma en materia de vivienda, consumo, acción social, aguas, energía, calidad del suministro, eficiencia energética y actividad del fomento, debe tenerse en cuenta la posibilidad que la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de marzo de 2016 reconoce al legislador autonómico de desarrollar medidas asistenciales consistentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas a las personas vulnerables. Se añade que los servicios sociales competentes para la valoración reúnan unas condiciones objetivas, junto a la propia imposibilidad de hacer frente a las facturas energéticas para valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que se define en distintos tramos de cobertura según la consideración de la situación como vulnerable o especialmente vulnerable. La iniciativa señala que, para afrontar el problema de la pobreza energética, hace falta líneas de acción desde los diferentes departamentos existentes a nivel laboral, social, sanitario y educativo, que solucionen el problema no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo plazo. Francisca Pérez Robles es la nueva presidenta del Centro de Participación Activa de Mayores de Motril, quien junto al secretario, Antonio Rodas, y seis vocales más, ejercerán el gobierno de cerca de 7.000 socios. El delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada, Ingenio Almagro, ha asistido a la constitución de la nueva Junta de Participación y de Gobierno de este centro, donde ha destacado que una mujer se hace cargo de la presidencia de este centro y para reconocer el trabajo de estas personas. Es verdad que el protagonismo en los centros lo tienen el conjunto de socios y socias, pero hay algunos que dan un paso adelante para coordinar todo lo que tiene que ver de la mano con el personal, con el director del centro, pero un equipo de gente que da ese paso adelante para convertirse de alguna forma en los representantes de todos los socios a la hora de gestionar junto con el personal del centro el día a día, para ayudarle también a la dirección del centro a mejorar todo lo que sea necesario, a dar respuesta a las necesidades, a las demandas. Por tanto, personas voluntarias, no cobran nada, lo hacen de forma altruista y yo creo que era de justicia el que hoy bajara expresamente para felicitarle en primer lugar las fiestas, pero sobre todo para trasladarle nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y agradecimiento, porque no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso adelante. El delegado también recordó que en la provincia existen 23 centros de mayores dependientes de la Junta de Andalucía, donde hay más de 60.000 mayores que convierten los centros en espacios de convivencia, disfrute y realización de actividades. Mucha gente pensará ¿qué es eso de envejecer activamente? Pues que se pase por el centro y lo vean, y vean lo que hacen en los talleres, vean las distintas actividades, eso es envejecer activamente, es decir, trasladarle oportunidades, darle oportunidades a nuestros mayores para que salgan de sus casas y para que llenen de contenido su vida y que llenen sobre todo de vida los muchos años que espero que tengan por delante. Desde la Junta de Andalucía vamos a seguir priorizando todo lo que tiene que ver con los mayores, con las políticas dirigidas a mayores, mejorando como estamos haciendo, invirtiendo en estos centros de participación activa, pero no solo en los centros, sino con otro tipo de iniciativas, con otro tipo de políticas, convencidos de que hablamos de uno de los colectivos más vulnerables, pero también uno de los colectivos a los que hay que prestar especial atención, sobre todo por lo mucho que han aportado y siguen aportando. No es la primera vez que una mujer se hace cargo de este centro de participación activa de mayores, que presidirá las actividades de los 6.886 contabilizados y canalizará junto a su directiva las demandas de las personas y poder incidir sobre ellas. La población mayor, porque ya no podemos hablar, la población mayor llega con otras expectativas. Era impensable tener un taller de informática con 144 personas, 12 grupos de 12 personas, hace unos años. Entonces, la propia demanda hace que vayan saliendo iniciativas distintas. Antes la mujer era reacia a venir o por los motivos que fueran. Hoy por hoy los talleres están mayoritariamente ocupados por mujeres que se han incorporado junto con los hombres a una serie de actividades que ya no es solo el dominó y las cartas, que también, también, libre. Quien le gusta el dominó, su partidilla y sus cartas, pero también meter otra serie, dar otra serie de posibilidades y poder contemplar las nuevas que se nos vienen. Tenemos talleres específicos para el uso del móvil, que ya es herramienta frecuente entre todos, incluidos los mayores, por supuesto. La Autoridad Portuaria ha sacado a concurso la asistencia técnica para la redacción de proyectos, seguimiento y dirección de ejecución de obras de edificación en la darsena local. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de enero, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el registro de la Autoridad Portuaria. El contrato que se suscriba entre la Autoridad Portuaria y la empresa ganadora del concurso tendrá un plazo de vigencia por un año prorrogable anualmente por otros 5, si existe acuerdo entre las partes. El presupuesto máximo de licitación es de 72.600 euros anuales con el IVA incluido, por lo que el precio total del contrato es de 396.000 euros como máximo. Las asociaciones y colegios profesionales motrileños podrán solicitar subvenciones de 100.000 y 200.000 euros para crear oficinas de transformación digital hasta el 23 de enero. El presupuesto del Gobierno para toda Andalucía es de 1,1 millones y para todo el país de 5 millones de euros. El programa Oficinas de Transformación Digital tiene como principal objetivo el fortalecimiento del ecosistema de soporte a la pequeña y mediana empresa en materia de tecnologías de la información y la comunicación y a emprendedores en el ámbito digital. El fin es ofrecer servicios de difusión, acciones de sensibilización y dinamización de los procesos de transformación digital y servicio de apoyo como la atención y resolución de consulta sobre las soluciones y metodologías para mejorar su gestión en el uso de estas tecnologías. Para solicitar la concesión de ayudas de la presente convocatoria es necesario cumplimentar online el formulario de solicitud habilitado en la sede electrónica de red.es. La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga al menudeo en Castel de Ferro y ha detenido a tres personas de un mismo clan familiar de entre 24 y 40 años de edad como presuntos autores de un delito de tráfico de droga. En esta operación la Guardia Civil ha intervenido más de dos kilos de marihuana dispuesta para la venta, doce dosis de cocaína, dos básculas de precisión, una máquina para contar billetes y una pistola detonadora de 9 milímetros. La investigación comenzó el pasado mes de septiembre cuando la Guardia Civil fue informada de que en dos domicilios de Castel de Ferro pertenecientes a una misma familia se pudieran estar dedicando a la venta de droga del menudeo. Tras confirmar las sospechas la Guardia Civil realizó dos registros en los domicilios investigados y encontró la droga y el resto de los efectivos intervenidos. En esta operación han intervenido agentes del área de investigación de Motril y del puesto de la Guardia Civil de Castel de Ferro. El diputado granadino de Ciudadanos en el Congreso, Luis Salvador, ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente un estudio detallado sobre el grado de ejecución de las medidas proyectadas para la regulación de los recursos hidrográficos en la provincia para mejorar la capacidad de gestión de los recursos disponibles y hacer frente a la grave situación de sequía actual. En este sentido, el diputado ha explicado que actualmente existe un programa de medidas proyectadas para su ejecución durante el periodo 2016-2021 en el marco del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y que aborda diversos aspectos relacionados con la planificación, la protección y el uso de los recursos. Para finalizar, el diputado ha resaltado la importancia de acometer con urgencia políticas sensatas en este ámbito para favorecer la racionalización de los recursos existentes y que cuenten con medidas preventivas para garantizar su mejor aprovechamiento. Los carteros reales de sus majestades en los tres Reyes Magos de Oriente visitaban ayer la Plaza de la Aurora. Previamente, los enviados de Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las principales calles de la ciudad. Una vez más, en la plaza recibieron a los menores motrileños que les entregaron sus cartas y conversaron con ellos. Para que el cielo se vista de color en Navidad para que lluevan semillas del amor en Navidad para que alfombre los campos con tu amor en Navidad para que cantes con más de una canción en su día arreborriquito 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 que llegamos tarde en Navidad arreborriquito vamos a ver en Navidad que mañana es que salga tú también en Navidad para que llenes de luz la oscuridad en Navidad para que nunca te canses de volar en Navidad para que el día te enseña la verdad en Navidad para que el viento te silva a caminar en Navidad en Navidad en Navidad y sube el campano en Navidad en Navidad y sube a la ventana en Navidad en Navidad te la sal y yo a la luna en Navidad para que se me coseche esta ilusión en Navidad para que todo sea un solo corazón en Navidad para que el frío se llene de calor en Navidad para que no me equivoque el área de fiestas celebraba anoche un karaoke en el centro cívico de la matraquilla dentro de las actividades navideñas la iniciativa se repetirá mañana a partir de las 6 y media de la tarde en Navidad de la matraquilla ... Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad total como yo. Quiero vivir, ser el amor, no me va a morir. Yo quiero ser como tú. Quiero estar como tú y en la ciudad como tú. El ilusionista Tony Briggs actúa mañana en el Teatro Calderón dentro del Festival Pequeñines. Se trata de un espectáculo familiar con muy buena crítica a nivel nacional. La puesta en escena comenzará a las 7 de la tarde con un precio de entrada de 5 y 8 euros. El artista ha recorrido prácticamente toda la geografía española con su espectáculo Volver a Creer, que ha llevado a auditorios, teatros y también programas de televisión, consiguiendo el mismo efecto en todos ellos, dejar boquiabierto a quienes lo contemplaban. Coge el lado, que abre la exposición, que nadie lo vea. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quieres el número 20? Sí. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. ¿Piénsalo el número? De todos los números de 1 al 6 de estado, solamente estás pensando en 1. ¿Cuál es el número que ahora mismo tienes en mente? Efectivamente. El 1. Coge el lado, cambia la exposición, que nadie lo vea. Piensa en el número, piénsalo. O mejor aún, voy a usar la intuición. Yo le he dicho a Rafa que cogiera que cambiera el lado de exposición. Bueno, Rafa que habrá salido el visto a su propia persona bastante, tiene cara de persona divertida, alegre, de sueño, mirar cómo hace la sonrisa con sus labios. Y seguramente estará pensando, me han dicho que cogiera que cambiera el lado de exposición. Pero, ¿qué pasaría si volviera a dejar el mismo número que antes? ¿Qué número elegiste? Efectivamente, el número 1. Guía Play, la agenda de ocio bimestral que aglutina los eventos culturales y deportivos más destacados de la costa tropical, cumple un año y para celebrarlo se ha organizado un evento lleno de la mejor música en directo, con el que agradecer la fidelidad depositada por parte de los lectores. La iniciativa contará con la música del cantante Borja Navarro. Además, tras el evento, habrá un pequeño cóctel abierto a todos los motrileños y motrileñas en la Plaza Paulino Bellido, donde habrá degustaciones y música pinchada por un DJ. La entrada a la gala es gratuita. El área de fiestas del Ayuntamiento de Modril prepara para mañana un circuito de coches de pedales en la Plaza de la Coronación, si el tiempo lo permite. Además, los carteros reales visitarán el Anejo de Varadero para recoger las cartas de los menores de 11 de la mañana a 1 de la tarde. De vuelta al circuito de coches de pedales, la iniciativa se desarrollará desde las 11 de la mañana en la Plaza de la Coronación. Se trata de una actividad gratuita enmarcada en el programa de propuestas elaborado por el área de fiestas. Además, habrá colchones hinchables y también gratuitos. Las 2 Aplausos Gracias por ver el video.